Ahora vamos a aclarar victoria a manera que viene la palabra del Señor en esta mañana oren conmigo amado Padre Celestial en esta mañana he venido a eficar mi casa sobre la roca vengan vientos se borden ríos mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca escucho atiendo entiendo disierno aplico llamo tu palabra en el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo amén hoy quiero decirles que vamos a hablar algo un tema sencillo práctico pero un tema supremamente importante para todos nosotros y hoy vamos a hablarles del ingrediente de la fe porque el ingrediente de la fe es tan importante en todos los cristianos en todos los que creemos en el Señor hay gente que tiene fe en las cosas del mundo y les va como les va nosotros tenemos fe en las cosas del cielo y tiene que haber una diferencia en la manera que nosotros tenemos fe hacia Dios en comparación de los que no conocen de Dios amén dice la palabra con respecto a la fe la definición de la fe y el ingrediente de la fe es lo siguiente en hebreos un seguro dice que fe es la certeza lo que se espera y la convicción de lo que no se ve porque Dios llamó a las cosas que no fuesen verdad y las hizo Dios con su palabra hizo de lo invisible y visible porque Dios es dueño de lo visible y invisible a través de su palabra y una cosa es uno creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios todos tenemos momentos que nuestras vidas nos llegan algo somos afectados por algo y son retos a veces que no entendemos de cómo nos llegan esos retos a nuestras vidas pero si usted le abre su palabra y su biblia en Marcos capítulo 4 y vamos a ver allí una linda historia una historia tan hermosa que nos acuerda de lo que pasó en el mar de Galilea en un momento especial y para los que van a ver conmigo Israel van a disfrutar estar allí presente y sentarse en esas barcas y poder contemplar la hermosura de esa tierra hermosa tierra santa marcos capítulo 4 versículo 35 marcos 4 35 aquel día llegó la noche y les dijo pasemos al otro lado anticipo antes de conseguir adelante de que Jesús ese día había estado ministrando todo el día en la palabra y Jesús tanto divino como hombre él estaba limitado por espacio y tiempo cuando se hizo hombre como todos nosotros y también tuvo sed y también normal Jesús tenía necesidad de todo ser humano sin embargo tan divino como tan ser humano Jesús estaba predicando toda la mañana y la tarde y en ese tiempo lo hacía desde una barca cerca a la playa para cuando manejaba su voz y alaba al lado de las aguas hay algo que hace especial que solamente lo van a ver las personas cuando estén allá en Jerusalén pero en Israel en la área de Galilea van a ver la belleza el porqué el predicado de la barca como se hacía y entonaba su voz para que la masa lo escuchara a él porque en ese tiempo no tenemos la tecnología que no tenemos la tecnología que tenemos hoy entonces Jesús está allí ha estado todo el día predicando y obviamente eso lo agota a todo ser humano porque algunos dicen pero eso no es trabajo manual todos creen que el trabajo manual es el único que cansa no el trabajo también intelectual afecta para los que trabajan en ingeniería y todo eso saben que también cansa eso estar usando la cabeza y todo para evaluaciones y demás y hacer análisis, hacer analíticos y entonces Jesús ha estado allí y dice y despidiendo la multitud versículo 36 le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal o una almohada y le despertaron y dijeron maestro rabino no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estás así amendrantados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aún el viento y el mar le obedece bendita sea la palabra de Dios todos tenemos momentos en que nos llegan a nuestras vidas algo un nuevo reto, una aflicción, una tribulación nos llegó un certamen médico de pronto algo que estaba bien entre esposo y esposa alguien le dio por confesar que ya no quiere vivir con la esposa o el esposo de pronto descubre que tu hijo está metido en drogas que tu hijo no pudo pasar el examen y se va a salir de la escuela etcétera, etcétera, etcétera cosas que pronto sorpresan a personas que todo está caminando bien y de pronto viene algo que te ataca, algo que te asusta algo que te puede impresionar aquí vemos nosotros que esos hombres estaban en la barca y estaban nada más y nada menos con Jesús imagínense con Jesús y de pronto vienen estos vientos y vienen estos vientos a pegar fuerte y es normal cuando vienen vientos fuertes pues es normal que uno se asusta cuando uno está aquí en Houston y pegan a pegar esos vientos de 30, 40 millas por hora ya nos pegamos un sustico no entonces imagínense eso y imagínense estar en una barca que lo hace a uno más murenable más susceptible de estar ahí en una barca y están ellos en la barca y de pronto empieza a pegar ese viento y ese viento fuerte y no solamente se empezó a la barca el viento a levantar olas y otra ola y otra ola y se entraba el agua en la barca y cuando se entra una agua en un barca obviamente que cuando entra el agua a la barca que va a pasar con la barca se empieza a hundir se empieza a hundir se empieza a hundir y a veces vivimos realidades estamos en la barca y vemos como el agua entró y se empieza a hundir y se empieza a hundir y se empieza a hundir y empezamos a pensar lo peor porque es normal ahí está el agua si tenemos fe tenemos fe para mover montañas tenemos fe para hacer esto tenemos fe para hacer lo otro pero obviamente la barca se está hundiendo cuantos han tenido retos de esa índole cuantos han sentido en su corazón momentos que su barca se está hundiendo porque si entrando agua y otro problema y otra situación y como dicen algunas por ahí dichos no en español a veces está lloviendo sobre mojado verdad hay momentos difíciles que todos pasamos pero Dios nos promete estar con nosotros cuando pases por las aguas yo estaré contigo no te anegarán porque yo estaré contigo el promesa de estar con nosotros y cuando estamos escuchando la predica estamos fijos en la predica no es necesidad que haga ahorita conexiones con Facebook quedémonos para que el Espíritu Santo lo bendiga a usted y usted pueda recibir la palabra de Dios limpia, pura y no se distraiga es tan claro que hay momentos que pasamos por dificultades todos y usted no va a conocer una persona que ama a Dios y que ha progresado en el Evangelio de Jesucristo que no haya pasado por una dificultad en su vida sino una sino varias usted no va a encontrar una persona que esté afectada que de la gloria de Dios le usa a esa persona de una manera especial con mucha unción si esa persona no ha pasado por tribulación en circunstancias difíciles y ha entendido la importancia de la fe también la fe nos dice algo en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque todo aquel que en él cree tiene que entender que es galardador dar dones a aquellos que en verdad le creen a Dios entonces nos metemos en un lío a veces está la circunstancia está la realidad está lo que estamos afrentando y más que eso Dios nos reta de otra manera que dice que sin fe no podemos agradarle a él entonces que pasa a usted cuando le entra agua a la barca cuando llega a entrar a la barca y empieza a llegarle agua a la barca que va a hacer el Señor por fe se va a salir esta agua por fe se va a salir esta barca se va a salir esta agua primero que todo cuando usted pasa por una circunstancia difícil no se salga a la barca no se salga a la barca algunos ven las aguas y ven los vientos y se salen de su familia tiran su esposa sus hijos algunos pasan por una situación y se van de la iglesia porque no entienden que a todos puede llegar un momento en que viene un viento contrario y el agua empieza a afectarnos a todos como podemos nosotros lograr enfrentar los retos que todos pasamos como podemos enfrentar esos retos como los podemos enfrentar cada uno de nosotros esos retos los enfrentamos clamando a Jesús que hicieron esos hombres que hicieron esos discípulos Rabí maestro haz algo despierta haz algo o perecemos no hay otro nombre dado a los hombres como el nombre Jesús y está presente en toda situación todas circunstancias de tu vida yo entiendo y sé lo que es estar en una barca y ver que el agua se está llenando y decir Señor ahora que todo lo que sea ser lo hecho de orar de buscar en tu rostro de atar de reprender y ahora esta situación le voy a decir lo que es opuesto a la fe lo primero que es opuesto a la fe es la duda usted no puede agradar a Dios con un pensamiento así Señor yo sé que va a venir una bendición para poder resolver la situación en que estoy y las circunstancias pero cuando Señor y no sé si pueda pasar Señor yo sé que te amo mucho y confío en ti pero Señor no sé la duda es uno de los elementos que afecta tu fe lo otro que afecta tu fe es el doble ánimo tener doble ánimo hay personas que tienen una fe bipolar hay domingos que están así por siempre aleluya hay domingos que están así y la misma persona tiene una fe bipolar una fe que espera que lo llenen a ellos si no ningún hombre puede llenar a ningún hombre es el Espíritu Santo el que nos llena a nosotros cuando participamos en fe nosotros evadimos la duda y el doble ánimo dice la palabra bien claro ningún hombre va a recibir algo de parte de Dios con doble ánimo si usted tiene doble ánimo y está pidiendo algo no desperdice más su tiempo no desperdice energía pero si usted ama a Dios y ora con fe espere lo que va a venir el diablo es otro que te mete pensamientos eso no va a trabajar eso de ayunar para entender más la gloria de Dios para entender más la voluntad de Dios no va a trabajar mentiras del diablo él trabaja de esa manera que Dios te dijo eso eso no va a pasar entonces tienes la duda tienes el doble ánimo y hay otro que te afecta otra cosa que va en contra de la fe el desánimo hay momentos que tú te levantas pero con muchas ganas y llegas con ese deseo de hacer algo para Dios y viene algo o alguien a desanimarte si o no y es para que tú en tu desánimo empiezas a decir cosas como no puedo esto no sirve esto no vale yo no creo que Dios va a orar en mis circunstancias cuidado con el desánimo cuidado con el diablo cuidado con la duda pero lo más trágico que va en contra de la fe y lo más opuesto a la fe no es ni la duda ni aún el diablo ni el desánimo lo más opuesto de la fe es el temor el miedo cuando caminamos con miedo bueno y si me voy a evangelizar y me invitaron a predicar a otro país y si se cae el avión y si voy a El Salvador y voy a y de pronto hay un terremoto hasta Siri dijo sorry dijo sorry Siri cuando ese terremoto Siri dijo sorry es normal que vienen pensamientos así porque no vienen de Dios vienen del diablo el diablo no puede leer tu mente pero te puede tirar dardos a tu mente que tienes que hacer para mantenerte en la fe cuando vienen esas situaciones de duda cuando viene el desánimo cuando viene el diablo robarte la paz cuando viene el temor lo que le pasó a los discípulos en la barca los que los agarró fue el temor el miedo los agarró y si el miedo te agarra tú no eres nada productivo para el reino de Dios tu productividad se limita se paraliza el momento que el miedo te agarra yo sé lo que estoy diciendo no hay que tener temor porque Dios no nos dio un espíritu de temor sino amor poder y dominio propio no andes en temores con tus hijos solo 1 de la mañana y no llega mi adolescente se puede haber accidentado y usted ahí sufriendo y sufriendo y él feliz con sus amigotes y amigotas viéndose por allá comiéndose su pizza haciendo todo chiste de bromas y todo y usted sufriendo porque no le contesta el teléfono no le textea nada y usted empieza a hacer la película la película la mayoría de nosotros hispanos tenemos algo mientras que los británicos aprendieron literatura a través de Shakespeare nosotros aprendimos a través de literatura estoy hablando de literatura aquí se acuerdan del famoso quien hizo el señor de la mancha a ver quien Cervantes uy tienen que ir a Igos on the Rock a aprender ustedes eso es de preescolar y mira la diferencia como hablaba el británico y Cervantes y nosotros como aprendimos mucho de Cervantes y siempre nos hacemos unas películas tan negativas tan negativas es más si o no las películas rancheras cual era el final una desgracia y tenemos que rompernos esa actitud de esclavitud de nuestra humanidad tenemos cosas muy lindas somos amorosos somos alegres nos gusta la música la buena comida el reír la buena broma todo eso es bueno pero cuando a veces llegamos a pensar en cosas negativas empezamos a hacer unas películas bien terribles y me voy a morir y si me muero y oh Dios yo tengo un primo muy amado muy intelectual supremamente intelectual mi primo pero él tiene una consistencia en pensar tanto en los muertos y visitas cementerios y lápidas y todo si está metido en la muerte y no en la luz una vez me dijo voy a ir a visitarlos a Houston pero al aeropuerto me llevas a la tumba de tu mamá la hacía con amor pero para mí allá quedó la tumba mi mamá está en el cielo calle de oro madre cristal tomándose un cafecito con la hermana Mary y ahora después la fe la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que la certeza de lo que es fe la convicción de lo que no se ve esa es la fe los malos ingredientes de la fe tenemos que entender que la fe es la confianza absoluta en Dios estemos como estemos pase lo que nos pase la absoluta confianza en Dios esa es la fe que Dios va a proveer esa es la fe que Dios va a solucionar las situaciones esa es la fe que Dios me va a sanar que Dios me va a proveer esa es la fe cuáles son los ingredientes de la fe una cosa es creer en Dios porque hasta los demonios creen y tiemblan lealos Santiago 2 16 y 17 su fe tiene que estar ubicada y primero conociendo la voz del autor quien ahora escribe tu vida quien ahora escribe tu libro del principio al fin y te pone en el libro la vida quien es Jesús se llama el autor y consumador de mi fe Jesucristo mi Señor el alfa el omega el principio el fin el amado el amén Rey de Reyes Señor de Señores a Él toda la gloria conocer a mi autor de mi vida conocer sus promesas si yo quiero caminar en fe no me muevo por sueños de la comadre y las visiones del compadre yo me muevo por lo que dice mi Señor Jesucristo en su palabra Jorge en el mundo hay dificultades en el mundo hay pruebas espero confiar que he vencido el mundo conociendo el autor conociendo sus promesas me incrementa la fe conociendo su misericordia y su fidelidad que es para siempre oh ya me paran las promesas porque una cosa es creer en Dios que existe y otra cosa es creerle a Él de lo que Él dice de Él y de mí con Él si Jesús te dice hijo o hija no serás avergonzado no serás avergonzado recién esa promesa hoy si estás pasando por una prueba bien fuerte no voy a nombrar las personas porque estamos en video pero está vestida de azul y le digo a esa persona Dios hija de Dios Dios no te va a permitir que seas avergonzado pero no permitan no permitan el temor en sus vidas no permitan el temor en sus vidas porque el temor te funde tu fe te la destruye te la afecta te la daña te la paraliza nuestra vida es fe porque el justo caminará y vivirá por fe y si no lo hace no agrará mi alma dice el Señor que pecado uy ya todos están listos algunas veces cuando el temor me ha agarrado tan fuerte que me ha agarrado romper mis huesos porque otra cosa de la fe la fe requiere que usted conozca la voluntad de Dios conozca la voluntad eso le requiere la fe y otra cosa que requiere la fe no solamente conocer la voluntad de Dios sino que la fe requiere saber esperar algunas veces damitas lindas solteras aprendan esta lección mis niñas hermosas si la aprendieron ya no la no repitan una mala lección es mejor esperar por el que Dios mandó que agarrase por el que el diablo te envió yo antes de conocer a mi esposa estaban ennoviado y no trajeron las cosas no funcionaron con la fulana a lo mejor ahora me ve por facebook uy de las que me perdí yo pensaba es el fin del mundo adolescentes cuando se enamoren y no trabajan no llores no se acabó el mundo ay se acabó el mundo ay yo entregué mi corazoncito tierno ay 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 y empezamos a cantar esas rancheras yo no yo no era de rancheras pero pronto se terminó eso como un abril y en junio conocí a mi esposa por segunda vez la había conocido más temprano de niño y ya volví a encontrarme con ella ya de adulto y llevamos ya 44 años de casados que celebramos el viernes y aunque no entendía yo qué es esperar en mi Jehová porque el que espera en Jehová nueva esposa la tendrá la bondad de Dios yo lo que pedía estaba equivocado pero yo me hago mejor superior algo que Dios tenía destinado para su voluntad conmigo que pudiera aguantar lo que es esposa de pastor que no es fácil los zapatos y una vez por casualidad accidental en una ciudad de 5 o 6 millones de personas me encontré así de ojos y vi a esa persona y dije yo al cielo gracias a Dios de lo que me salvaste porque muchas veces nuestra fe hay que entender que esperar porque Dios ahí está porque Dios quiere lo mejor para nosotros ya estoy por sacarlos Dios quiere lo mejor entonces conozca a su autor conozca los propósitos de él conozca su voluntad y sepa esperar no le pase como un hombre que estaba esperando el bus para su para llegar a su casa y no pasaba ningún bus o sea que pasó uno y se subió en ese y le pregunta al chofer ya usted va a tal lugar no yo no voy para allá pero es que yo quiero ir a tal lugar es que yo no voy para allá yo voy para otro lugar más lejos y le dejó tirado a un lugar más lejos de donde estaba algunas personas se suben en el bus equivocado y quedan más lejos de la distancia de la voluntad de Dios por andar de metiches no, 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 no hoy quiero que ustedes se sacudan toda temor quiero que ustedes salgan de aquí lleno de la fe en el Señor no importa lo que esté pasando en su vida no importa lo que las amenazas lo que la gente te diga gente que te dice eres muy joven eres muy viejo eres demasiado para este trabajo eres demasiado experto para esto o para eso no tiene nada de experiencia esto no puedes esto no puedes si te dice no, 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 no ustedes no crean los no ustedes crean los sí de Jesucristo y en amén de Él porque todas las pruebas en Él son amén y sí terminamos con esto vamos a hacer un ejercicio de fe como hoy vengo bien deportivo me facilita hacer el ejercicio de fe vamos a hacer como se llamaba en esos tiempos que tú hacías ese ejercicio con las damas de la iglesia aeróbicos vamos a hacer aeróbicos de fe pónganse de pie si puede ya listos y van a hablar conmigo fuerte van a hablar fuerte amado Padre Celestial reconozco que he permitido fuentes de miedo a circunstancias y situaciones afectar mi fe hoy ungido por tu Santo Espíritu se remueve toda opresión por puertas por puertas que abrí al miedo mi fe está en ti Señor me sacudo todo lo que venga a mí que me haga temer que me haga tener miedo mi único temor es a ti Señor y es un temor de reverencia todo tu temor lo expulso de mi ser temor a la vida temor a la muerte temor a las alturas temor a la fejez temor a todas situaciones y circunstancias hoy soy libre de temor por el pacto de la sangre de Jesucristo que es mayor que el pacto de Adán que el pacto de Abraham que el pacto de Moisés que el pacto de David porque el pacto en Cristo Jesús me da potencial de vivir una vida llena de fe y bendición soy un hijo de Dios soy una hija de Dios que me llamó a vencer y no sería avergonzado por mi fe en ti mi Señor Jesucristo Amén Amén